Minecraft Legends es mucho más de lo que aparenta. Simplemente es una experiencia diferente en cada ocasión. Ya lo jugamos, y enseguida te compartimos nuestra experiencia con este spin-off desarrollado por Mojang Studios y Blackbird Interactive. Minecraft Legends, mucho más de lo que aparenta. Lo primero que jugamos fue una probadita de la campaña, que te pone al control de un héroe que debe terminar con la invasión de los Piglings. Aunque es muy simple, la historia está narrada con clips animados que tienen su encanto. Son escenas breves que retoman elementos del trasfondo de Minecraft muy queridos por los fans, pero la aventura tiene giros inesperados y algunas sorpresas. La misión es liberar a los aldeanos de los enemigos del Nether que atacarán sin pensarlo. Para lograrlo, hay que entender un sistema que inicia por reunir recursos y planear una estrategia eficiente para comandar un ejército de criaturas. Para reunir recursos, basta con presionar un gatillo cerca de un árbol si lo que quieres es madera, o cerca de una construcción si lo que necesitas es piedra. Los materiales sirven para todo, desde invocar criaturas que se unirán a tu ejército hasta para crear barreras, catapultas y otras herramientas de ataque y protección. Además, poco a poco se irán obteniendo mejoras que permiten conseguir nuevos recursos e invocar nuevas unidades como creepers, esqueletos y otras criaturas con distintas habilidades. Cada unidad cumple un papel diferente. Por ejemplo, hay golems que atacan cuerpo a cuerpo pero flaquean al enfrentar enemigos a distancia y su función principal es desmantelar construcciones, como las molestas torres de arqueros. Por otro lado, las unidades de largo alcance funcionan bien en conjunto, pero una sola no hará ni cosquillas con sus ataques. Estos detalles ayudan a planear la conformación de un ejército poderoso. Creemos que fue buena decisión hacer las cosas simples y mantenerlos ocupados con el manejo de recursos y las decisiones respecto a cuándo y cómo atacar o defender. Otro factor importante es que las unidades siempre están alrededor y aunque pueden atacar por iniciativa, debes darles órdenes seleccionando un objetivo para atacar o derrumbar. El ataque puede dividirse en grupos, pero también puedes enviar a un guerrero de forma individual. Mientras eso ocurre, puedes tener una batalla campal a bordo de una montura que te permitirá huir si todo sale mal. Cuando tus corazones estén agotando, bastará con que te alejes para que se regeneren de forma automática. En caso de perderlos todos, tendrás que esperar unos segundos para reaparecer. Esta combinación de plataforma y acción permite entender las reglas del juego de forma intuitiva y el ritmo te mantiene en movimiento. El desplazamiento de tu héroe y la velocidad a la que recorres el mapa es muy buena, además de que hay funciones como Fast Travel, que puedes aprovechar una vez que descubres un checkpoint. Se agradece la sensación de libertad para moverte por los mapas en búsqueda de tesoros o las bases de los piglins. La mejor parte es que cada jugador tendrá una experiencia diferente, incluso en el modo campaña. De hecho, notamos que quienes participamos en la prueba seguimos un orden distinto y eso generaba diferencias. Aunque la meta era la misma, los cambios fueron suficientes para hacernos sentir que cada partida era única. Cooperativo o competitivo Minecraft Legends tiene un modo multijugador competitivo que creemos que es más bien cooperativo. En él participan dos equipos de tres jugadores y el objetivo es tomar la base rival. Lo más importante es asumir un rol y defender la base a toda costa, pero hay más en juego. Mientras un jugador se dedica a montar barricadas y alejar a los invasores, otro puede atacar las bases de piglins para mejorar unidades y tener más opciones para ganar. Mientras tanto, el tercer jugador puede atacar directamente la base enemiga. Esto suena fácil, pero a veces tendrás que unir fuerzas con el resto de jugadores para repeler un ataque sorpresa. Durante la partida también serás atacado de forma repentina por los piglins, un elemento extra a considerar mientras planeas tu esquema de ataque. Estas partidas pueden ser divertidas o muy frustrantes. Todo depende de la sinergia entre jugadores. Si no hay un buen trabajo de equipo, la partida estará perdida desde el principio. Un mundo lleno de color El mundo de Minecraft Legends es colorido y lleno de vegetación y criaturas. Los mapas están en constante cambio, así que todo el tiempo verás aparecer o desaparecer elementos. Los cambios de tonos entre zonas hacen que cada región luzca diferente y agrega valor a la exploración. Lo mismo ocurre con el cambio de día a noche, cuando los enemigos se vuelven más poderosos. Aunque parece que el juego es poco demandante, hay muchos recursos en pantalla que deben ser procesados en tiempo real. Por fortuna, la versión de Xbox Series X que probamos tuvo un buen rendimiento y pudimos jugar sin problemas. Lo mejor de dos mundos Minecraft Legends fusiona elementos de dos universos sin complicarte la vida. Si en algún momento consideraste explorar el género de estrategia, pero te parece demasiado complicado, esta es una gran opción para iniciar. Tiene puntos extra si eres fan del juego original, porque toda la magia de Minecraft está aquí. El modo campaña te atrapa por su historia y se integra bien a la aventura que avanza de forma progresiva. El modo multijugador es una buena opción para jugar entre amigos, aunque algunos modos adicionales hubieran sacado más provecho de la idea original. Podrás jugar Minecraft Legends a partir del 18 de abril y estará disponible desde el día 1 en Xbox Game Pass.